Yo tengo una mujer celosa y no le gusta que yo salga Y le digo el hombre que goza, seguro es porque trabaja Y le digo el hombre que goza, seguro es porque trabaja Por favor déjame tranquilo y dedícate a tus quehaceres Más bien date cuenta de los hijos, pa' ver que problemita tienen Y seguro que ese martirio poco a poco desaparece Y así se te olvidó un poquito ese tema que tú mantienes Y así se te olvidó un poquito ese tema que tú mantienes Manuel Vertis y Rodrigo Gámez, mis queridos compadres ¡Gracias! 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 No te pongas de celosa, sabes bien que yo te quiero Si en la calle encuentro a otra, seguro vuelvo completo ¡Gracias! ¡Gracias! Si en la calle encuentro a otra, seguro vuelvo completo Cuando salgo con mis amigos, enseguida te mortificas No me dejas que esté tranquilo, y así las cosas se complican Por favor déjame tranquilo y dedícate a tus quehaceres Más bien date cuenta de los hijos, pa' ver que problemita tienen A los izquierdos chiquillos, Juan Carlos de Alba y Yoselin Araujo El barranquero de oro, Alexander Silva Gracias por ver el video.